Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Escucha esta poderosa oración esta noche y duerme profundamente. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien, oren y pídenle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Filipenses 4, 6, 7 Por favor, toma aire profundamente. Cierra tus ojos y déjate llevar por esta poderosa oración. Oh Señor, qué grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Y te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado nada me falta. Tú, Señor, no te cansas de levantarme. Me tiendes tu mano, Santa. Me cuidas y me proteges porque en ti tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío, en ti espero y a ti te busco. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que me diste. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con tu compañía y cuidado y mi sueño será profundo y grato. Todas mis emociones estarán sujetas a tu paz, que todo lo calma. Ningún nerviosismo tendrá efecto sobre mí, porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección para tener un sueño placenteo. Descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle, cada pensamiento que pueda surgir. Yo sé que mi sueño será grato. Mi cuarto ahora mismo está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están aquí custodiando cada puerta y ventana de mi casa. Para que todos los que moramos en este hogar tengamos sueños profundos contigo. Gracias infinitas. Te amo y te reconozco como mi Dios. Tómame y no me sueltes. Moldéame a tu imagen y semejanza. Permite que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí. Gracias, Señor, por cuidar esta noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar mis pensamientos y emociones. Gracias por brindarme un sueño reparador para que mañana pueda enfrentar el día con energía y optimismo. Aquí y ahora me declaro bendecido, bendecida y encomendada a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar cada noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y cuidar el hogar mientras todos dormimos. Renueva todas mis energías e ilumina mi camino con tu claridad. En esta noche estrellada, oh Dios mío todopoderoso, escucha todas mis plegarias. Recarga mi cuerpo con salud y vitalidad para que ningún mal pueda entrar a mi cuerpo. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor, despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos cálidos y mullidos. Mi amado Dios, por favor, mira esta noche mi corazón y llénalo de tu paz y esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a mi alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me haces a diario. Cúbreme con tu luz de bondad, sabiduría y amor para que mañana al levantarme sienta felicidad. Felicidad por poder vivir un nuevo día en esta escuela de la vida. Dame de tu luz para alcanzar mis metas y proyectos. Regálame de tu inteligencia y creatividad para que todo lo que haga durante el día sea de bendición tanto para mí como para los que me rodean. Aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad para que puedas llegar a rondar por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. Con solo nombrarte, mi Dios, sé que estoy a salvo porque sé que tú oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y es por eso que me encomiendo a ti esta noche para que puedas ser bendecido y escuchado. No permitas que nadie se aparte de ti, Señor, en estos tiempos donde el mundo está tan loco, porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos durante las noches. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guía mis sueños para que éstos sean buenos. Donde puedas seguir aprendiendo de tu palabra que todo lo fortalece. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Brinda de tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Esta noche me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento, contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todo se encuentre en respuesta a sus clamores. Que la esperanza florezca. Que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Por eso esta noche no quería dormirme sin antes agradecerte por todo lo que nos das a diario. Te quiero mucho y nos reencontraremos mañana al despertar. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición, pídele a Dios que te dé la sabiduría mientras duermes para que mañana y los próximos días puedes concretarlo y lograr todos tus triunfos. Nos vemos mañana nuevamente en una nueva oración. Ahora es hora de dormir. Cierra los ojos. Relájate y déjate llevar por la presencia de Cristo. Confía y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Escucha estas palabras antes de dormir y sorpréndete de lo que pasa. Misericordioso Señor, recurro a ti con muchísima fe porque tú eres el Rey de Reyes. Mi Dios, porque sólo tú puedes hacer que los sueños, los anhelos y los deseos sean realizados en la medida de que sean justos. Sé que siempre estás presto a mis oraciones y a aquello que tanto necesito en esta humilde oración. No pido más que una noche tranquila, la posibilidad de conciliar el sueño y un buen descanso para mi cuerpo cansado. Que puedas otorgarme, Padre, una noche reparadora que pueda ser capaz de dormir y recuperar las energías perdidas. Este día tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Te pido que esta noche, hermoso Señor, puedas darme la dicha de conciliar el sueño tan pronto me acueste porque mi cuerpo necesita reposo para que el día de mañana pueda atender cada una de mis obligaciones y ser de valor para mi entorno. Aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones. Señor misericordioso, despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos. Mi amado Dios, Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Amado Dios, tú que todo lo puedes, te ruego para que esta noche puedas proteger mi hogar. Puedas ser tú que nos defienda de todo mal, de todo peligro, que aceche mi casa. No permitas que nada dañe a mi familia. Señor, dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí, de mi familia, todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que ronde por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenderos y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo con solo nombrarte mi Dios. Sé que estoy a salvo porque sé que oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos y es por eso que me encomiendo a ti esta noche para que puedas ser bendecido y escuchado. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Te suplico que alejes de mi mente de todas las responsabilidades y ocupaciones. Regálame una noche de descanso pleno para así ser más productivo que ayer. Te pido que me concedas un sueño profundo y no permitas que nada me disturba. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño, mi Dios Todopoderoso. Ya llegada la noche, los peligros se asoman. También te ruego y te suplico por aquellas personas que se encuentran en las calles y a merced de la maldad. Envuélvelos con tu sagrado manto. Padre misericordioso, para que esta noche puedan estar a salvo, permíteles ser fuertes y afrontar con valor estas duras pruebas que atraviesan. Que el frío de las calles no congele sus corazones y que esta noche puedan tener un sueño tranquilo pese a las circunstancias que lo rodean. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No permitas que nadie sea parte de ti, mi Señor, porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad y no quiero estar lejos de ti ni un instante y mucho menos en estas noches venideras. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado al maligno de esta casa dejando solo tu presencia de amor y paz en mi hogar. A ti y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que pueda guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que estos sean buenos. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Relaja todo tu cuerpo, cada músculo de tu cuerpo. Comienza por los dedos de los pies. Ve subiendo por todos los pies, los tobillos, las piernas, las rodillas, los muslos. Relaja toda tu cadera. Ve subiendo. Relaja todos tus intestinos. Relaja todos tus órganos internos. Relaja el estómago. Relaja el pecho. Relaja los hombros. Ahora focaliza en los brazos. Empieza por los dedos de la mano. Relájalos. Relaja toda la mano. Relaja las muñecas, los antebrazos, los codos y los brazos enteros. Sigue subiendo y relaja tu cuello. Permite que todo se descargue, que todas las tensiones se vayan. Sigue subiendo. Relaja tu lengua. Relaja tus oídos. Relaja tu cerebro y todo tu cuerpo cabelludo. Vuelve a tomar aire profundamente y al exhalar, relaja todo tu cuerpo una vez más. Libera todas tus preocupaciones. Libera todos tus pensamientos. Tan solo déjalos pasar. Confía en el Señor. Está aquí contigo, al lado tuyo. Alrededor tuyo. Dentro tuyo. Tan solo repite. Jesús en ti confío. Te deseo una hermosa noche en manos de Dios y si deseas aprovechar ahora este momento de relajación y pedirle algo que precises para el día de mañana, tan solo hazlo con mucha fe. Si deseas, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios y estarías reforzando aún más si esta oración te ha sido de tu agrado. Por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para dormir tranquilo y protegido. Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora, Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Gracias, Señor, porque de día o de noche tú eres mi compañero fiel. Gracias porque tú nunca me abandonas. Puedo confiar plenamente en ti. Cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Lléname de tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo control. En ti, tus hijos estamos seguros. ayúdame a sentir tu espíritu santo en mí y a descansar en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. En ti nos refugiamos, mi familia y yo. Grande eres tú, Señor, en esta noche. Nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas, ayudando a crecer en nuestra confianza en ti, ayudándonos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. Señor amado, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia. Protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Dios nos ha regalado el privilegio de la oración. Por eso debemos acudir a ese en cualquier momento, ya sea para dar gracias, pedir un milagro o una pequeña suma para dormir tranquilos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial y nada que le pidamos es insignificante para Él. Que Dios les conceda una hermosa noche con un buen descanso y paz en su corazón como dice en Juan 14 27 La paz les dejo mi paz les doy no se la doy a ustedes como el mundo la da no se turbe su corazón ni tenga miedo bendito Señor del gran poder supremo monarca hijo del eterno Padre Jesús dulcísimo cargado con aquel pesado madero te doy todo mi amor y todos mis afectos creo firmemente que puedes concederme la gracia e imploro porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición quiero que mi corazón esté lleno de confianza de la confianza con que oraron los hermanos de Lázaro los leprosos los ciegos los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males tú que eres tierno y justo Señor que eres compasivo con las personas tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro por tu preciosa sangre derramada por toda tu pasión dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos tú que eres el brazo poderoso oh buen Jesús de mi corazón ampárame protégeme auxíliame gracias Jesús por venir a la tierra vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial gracias gracias también por morir por mí para que pudiera reconciliarme con él y alcanzar la vida eterna en el cielo te acepto ahora mismo como mi salvador tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte por todo esto y mucho más elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre que me arrope con tu canto que me cobije con tus manos y que seas el farol que marca mi camino creo en ti creo en lo inmenso que es tu amor creo en tu gran poder Jesús mío Señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón te pido a continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Jesús con mucha fe y si lo deseas escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Gracias por verlo A ti, sagrado Jesús, van dedicado estas palabras para pedirte que la noche de hoy me protejas eternamente. Para que no pueda resbalar y caer en las fauces del mal. Aleja la envidia de mi alma. Mantén apartado la tentación del maligno. Despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras. Amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh Santísimo Señor de mi corazón, te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma. Para que logres purificarme y así tú y yo seamos uno solo y pueda obrar según lo que desean tus designios. Prepara este devoto para dar gracias al cielo, por hacerme cada día una mejor persona. Por implantar el amor en mi vida, por darme la salud que necesito, los compañeros que tengo, la familia que me acompaña y la protección tuya que me resguarda. Esta noche te recibo en mi lecho y para que puedas seguir avanzando por el camino que me lleve a tu reino de luz. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia, dame tus bendiciones y dígnate a hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte. Para que haciendo su buena vida en este mundo, llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna. Y así te alabe sin fin en compañía de tu Santísima Madre y todos los ángelos y ángeles del cielo. En tu nombre, Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente como tu habitación se llena del Espíritu Santo y te va a dar unos dulces y placenteros sueños. Nos reencontramos mañana en un próximo video y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Oye esta oración antes de dormir y mira lo que pasa en ti. Por favor, relaja todo tu cuerpo, toma aire profundamente y tan solo déjate llevar por estas hermosas palabras que nos regala el Señor. Aquí vamos. Dios mío, Jesucristo, te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día. Un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición. En esta noche te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche, Padre amado. Recibe cada latido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes conociéndote caen en pecado. Llegó la hora de dormir y descansar. Mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte gracias, mi buen Señor. Cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida de los enfermos, Señor Cristo. Otórgales descanso a quienes están cansados. Calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte que creo en ti. Espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Glorias a ti, Señor. Permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados. Permíteme descansar en paz y levantarme en paz. Protege a todos los que imploramos tu amor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Y si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado a lo largo de estas horas. A mi alrededor ya todo es silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mente. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mi Padre, querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos. A continuación, presta la atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te adoro, Dios mío. Te amo con todo mi corazón. Te agradezco al haberme creado, el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día. Concédeme el reposo y líbrame de los peligros. Que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla. Mis ojos comienzan a cerrarse. Mi cansancio se hace presente. Para despedir este día, cúbreme con tu amor profundo. Vigila mis sueños. Sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte. Amado Dios, esta noche me confío a ti por entero, mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor, a pesar de las preocupaciones que me asaltan. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Te doy gracias, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme. Y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren. Consuela al que está angustiado y deprimido. Ayuda a quien vacila en su fe y si pronuncia palabras vanas. Si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien. Perdón, Señor. Esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. Infunde paz en las mentes y esperanza de los corazones. Haz, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. Que el Espíritu Santo repose en mí durante mi sueño para que mañana al levantarme tenga desarrollado un poco más de esos dones para poder ser un poquito más feliz con menos preocupaciones y más sabiduría para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y vuelve a concentrarte en todo lo que deseas para tu vida. Pídeselo al Señor en nombre de Jesús y confía. Permite que el Espíritu Santo more en ti. Que esta noche en cada respiración que hagas el Espíritu Santo penetre en cada célula fortificándola y creando una coraza para estar protegido de todo mal. Y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Muchas gracias de corazón. Les deseo muchas bendiciones en sus vidas. Estemos unidos en estos momentos de pruebas como humanidad. Como seres humanos obremos por el bien. Estemos unidos en esta gran familia. Los quiero mucho y recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Duerme tranquilo al amparo de Dios con esta poderosa oración bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche enseño mi conciencia tengo siempre presente al Señor con Él a mi derecha no sucumbiré por eso se alegra mi corazón mi interior se regocija todo mi ser descansa tranquilo Salmo 16 7 9 Por favor cierra tus ojos toma aire profundamente Relaja todo tu cuerpo Amado Dios gracias por la dicha de finalizar este maravilloso día Gracias por brindarme la oportunidad de ver la luz del sol de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das Gracias por tu amparo por el resguardo y tus cuidados a mi alma Gracias por tu compañía durante este día Gracias por las cosas buenas que me das y sobre todo Gracias por darme la conciencia para valorar cada uno de los regalos que me haces a diario Te pido Padre acompáñame durante este momento a solas contigo Ayúdame a soltar todo tipo de estrés relaja mi cuerpo y mi mente Sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad Vela por mí Padre querido mientras entrego confiado al sueño Mi corazón desborda de gratitud porque alejas de mí todo lo malo y me permites pensar y decidir de una manera sabia durante mis quehaceres y responsabilidades Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y liberarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago Esta noche te pido Señor ayúdame a conciliar el sueño Aleja de mi mente toda preocupación que pueda alterar mis pensamientos y permíteme dormir plácidamente Deseo que mi cuerpo descanse profundamente y que recobre toda la vitalidad posible Amado Cristo desciende sobre mí para que siembre tu semilla y habites en mi corazón Deseo con la fuerza de mi espíritu que tu luz de amor ilumine mis sueños y mi vida Regálame el descanso reparador que mi cuerpo y alma necesita para seguir adelante con mis obligaciones aquí en la tierra Regálame Dios la fuerza para dar lo mejor de mí para alcanzar mis metas En ti confío amado Padre a tu lado siento la confianza para levantarme todos los días y tomar acciones que me permitan creer espiritualmente Te ruego me acompañes en la transición del nivel del nivel de conciencia que me encuentro a otros más elevados Dame el valor para limpiar mi mente y abandonar todo tipo de juicios o críticas hacia los demás y hacia mí mismo permíteme reconocer mis miedos y tomar como pruebas para superarlos y desarrollar más empatía frente a los que aún no confían gracias gracias Señor tú me has liberado de una vida sin sentido y me has ayudado a conectarme con lo supremo con lo divino y majestuoso en esta tierra con tu sabiduría y paciencia me has convertido en una persona de bien estoy agradecido porque me has alejado de tantas tentaciones tu amor y compasión me han hecho entender que las caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver por el camino errado guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto mira el hambre que tengo por aprender de ti o recibir de tu palabra esta noche me confío a ti por entero te entrego todos mis progresos y mis fallos mi sentimiento y mis dudas mis afectos y desconsuelo dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar dame paciencia para sobrellevar los tiempos de ese proceso y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar te doy gracias también por los momentos de diversión y gozo que me has regalado en mi vida deseo que la vida sea una aventura llena de momentos de gratitud y amor te pido tener la gracia de encontrar el humor en cada situación y que pueda compartir buenos momentos con mis seres queridos gracias señor por los momentos de tranquilidad y presencia gracias por los triunfos que me das los cuales no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda en este mundo acepto todo el bien que tienes para mí me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros a todos los que caminan conmigo y al recibir sentiré profunda gratitud gratitud por compartir con aquellos que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir a toda persona que se acerque a mí te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer ayúdame a no caer en la tentación de pagar mal por mal de responder con enojo a las provocaciones libra mi lengua de la mentira de las presunciones quita de mi camino a quienes vienen con malas intenciones por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no siga a mi señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir en tu nombre señor descansaré tranquilo soy tu hijo pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida bendice esta noche para que mi descanso sea pleno para dormir profundamente y que el descanso sea reparador para continuar la labor que me has encomendado tú que vives en mí y reinas por siempre mi espíritu sé que ahora mismo me dormiré en la plenitud de tu presencia en el nombre de Jesús amén esta noche dormiré en paz porque junto a Dios descansaré oración para dormir tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti y suspenso pensamientos Isaías 26 3 por favor cierra tus ojos toma aire profundamente amado Dios este momento es el más preciado para encontrarme contigo para sentir tu presencia para percibir tus gracias y hallar esta plenitud que solo contigo encuentro en este momento donde me dispongo a descansar y entregarte todo aquello que me pesa sé que me regalas tu compañía sé que me amas y que nunca me reclamas por mis errores no guardas rencores ni te llenas de resentimientos al final de este día te entrego mi descanso una vez más deseo renovar mis fuerzas y te doy gracias por todo lo que en el día de hoy me lleno de fortaleza para enfrentar cada situación vivida renuévame por dentro yo sé quien acude a ti no queda defraudado me confío a tu amparo y bendición gracias por estar a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento y en tus amorosos brazos descansa mi corazón en esta noche sé que nada me vencerá estando contigo tú eres lo mejor que tengo por eso ahora abro las puertas de mi ser para que me inunde de tu presencia y así dejar salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo y en su lugar poder llenarlo de todo tu amor que me fortalece y me anima a seguir adelante te agradezco hasta la eternidad porque tú eres todo para mí porque no tengo duda de que estás aquí a mi lado cuidándome y amándome me reconforta tener este momento de intimidad contigo pues es nuestro tiempo para estar a solas qué bueno eres mi señor y mi Dios he sentido tu compañía y tu amor durante todo este día gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron ahora te pido mi Dios que nos bendiga si nos cuides a mí y a mi familia guárdanos de todo mal en esta noche y ayúdanos a descansar bien sigue dándonos salud y fuerzas para seguir adelante la noche es hermosa y serena las estrellas adornan el firmamento y yo vengo a darte las gracias por conservarme con buena salud al término del día tengo total disposición para despejar mi mente antes de entrar en el descanso de esta noche y así disipar cualquier distracción que me impida seguir disfrutando de tu presencia cuando llego a tu encuentro sé que puedo descansar con tranquilidad sé que tú diriges mis sueños y que nunca me dejas tu presencia me transmite la paz que necesito para dormir y descansar profundamente ayúdame a vencer toda tristeza que pueda haber en mi interior mi Dios hoy puedo reconocer que todo se puede solucionar y que cuento con tu providencia en mi vida lléname de ti Dios de bondad porque necesito de tu presencia para disfrutar de la vida que tienes reservada para mí que pueda vivir para agradarte déjame abrirte las puertas de mi vida desde hoy y para siempre saca de mi vida todo aquello que no me conviene que no me hace bien que no me genera paz concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior y poder ser testimonio de tu verdad gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad puso en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia y en cada ser gracias por tu amor porque nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer hoy recibo tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que solo están en mis pensamientos porque tú vienes con tu palabra y lo cambias todo transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia gracias por el invaluable tesoro de tu palabra por tu incomparable sabiduría tu tierno y acogedor amor gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas con tus salmos de bendición porque me hacen entender que no estoy solo que me abrazas que me cuidas y velas de mí por eso te digo Dios como dice el salmo 34 1 7 yo bendigo al señor en todo momento su alabanza sin cesar está en mi boca todo mi ser se gloría en el señor que lo oigan los humildes y se alegren glorifiquen conmigo al señor ensalcemos su nombre todos juntos yo busqué al señor y me respondió me libró de todos mis miedos quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan en sus rostros claman el humilde y el señor lo escucha de todas sus angustias lo salva el ángel del señor acampa en tono a sus fieles y los defiende quiero que sepas amado Dios que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos que con tu poderosa misericordia limpies cada pared que alejes todo mal de cada habitación elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad que cada una de las esquinas de esta cama se llene de tu bendición ya que solo tú tienes el poder y la capacidad de proteger cada puerta y ventana con tu imagen misericordiosa relaja mis nervios calme a mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego con confianza para poder dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos limpia mi corazón con este sueño profundo renueva mis deseos de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo muy buenas noches mi amado Dios en el nombre de tu hijo Jesús amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente ve relajando tu cuerpo poco a poco concéntrate en cada músculo de tu cuerpo siente la sangre fluyendo siente la presencia de Dios que te abraza que te cuida siente la presencia de tus seres queridos en tu vida ámalos con todo tu corazón ámalos con todo ción mi caminos Gracias.